Doctor, la semana pasada la UNAM Managua canceló el examen de admisión para 22 carreras y dos técnicos superiores para poder ingresar. ¿Cómo ve usted esta medida? La medida me parece que no fue muy acertada. La excusa o la explicación que dieron las autoridades fue la siguiente, de que esas carreras eran poco demandadas, que muy pocos alumnos se inscribían en esas carreras y que algunas de ellas tenían que suspenderlas a veces por falta de alumnos. Y se trata de carreras importantes como física, matemática, profesorados, pedagogía y dos carreras técnicas también. Carreras científicas en su mayor parte y algunas de arte. Me parece a mí que no es la mejor solución, porque eso va en detrimento de la calidad, porque van a aceptar para esas carreras, a fin de estimular la matrícula, a alumnos que no necesariamente hagan el examen de admisión, los eximen del examen de admisión y que tengan el promedio mínimo, que es de 60. O sea, van a ser alumnos de los cuales no hay garantía sobre la calidad de su formación en la secundaria. En consecuencia, son alumnos que tampoco tenemos alguna seguridad que van a poder rendir en esas carreras científicas. Podría ser que ingresen y al cabo de uno o dos años no sigan o fracasen por su formación deficiente, ya que con un promedio de 60 no podemos considerar que hayan sido estudiantes brillantes. El asunto de la calidad de la educación superior es un asunto clave. Los países que no tienen una educación de calidad y que además de calidad tengan pertinencia, o sea, que sean relevantes a las necesidades de la sociedad donde se encuentra esa universidad, pues son países que no tienen los recursos humanos calificados de alto nivel que les permitan ingresar al mundo competitivo y de mercados abiertos que ahora tenemos por la globalización con el equipamiento intelectual para competir con otros países. Y los países menos desarrollados estarían aún en condición de mayor dificultad si no tienen una educación superior de calidad y pertinente. Pero la calidad de la educación superior hay que examinarla no aisladamente, no solamente en el nivel de educación superior. La calidad es un concepto que hay que verlo de una manera integral. Es la calidad de todo el sistema educativo. En consecuencia, es la calidad del preescolar, de la primaria, de la secundaria. Por lo tanto, la preocupación por la calidad debe ser una preocupación por elevar la calidad de todo el proceso educativo, desde su inicio hasta su culminación en la universidad. Antes de llegar para hablar sobre la globalidad de la educación, ¿cuál era el objetivo, digamos, de tener un examen de admisión? Porque algunos expertos dicen, sí, fue una mala medida, pero también como un examen de admisión no subsana este déficit porque dicen, los que hacen examen para primer ingreso, para quedar a primeras elecciones, como medicina, las carreras más populares, los terminan poniendo en estas carreras cuando no pasan esos exámenes. Bueno, el problema es que aquí en nuestro país se ha dado un fenómeno recurrente y es el alto fracaso de los bachilleros en los exámenes de admisión. Con estas medidas, a lo mejor, pretenden disminuir un poco ese alto porcentaje con un cierto número, 24 carreras, en las que no va a haber examen de admisión. Pero eso, digamos, no resuelve el problema de que todos los años son enormes los porcentajes de estudiantes que fracasan en el examen de admisión y fracasan principalmente en asignaturas claves como las matemáticas, el español, ciencia. En consecuencia, esto debería hacernos reflexionar sobre la calidad de los niveles anteriores. Si van estos jóvenes preparados para una educación superior de calidad o no. Y la calidad de un sistema educativo en sus niveles anteriores depende fundamentalmente de la calidad de los docentes. Es decir, el techo de la calidad lo determina la formación de los docentes. Docentes con calidad promueven mejor una educación que satisfaga los estándares de calidad. Pero además es importante la calidad de los directores de los centros escolares. Porque podemos tener docentes con una calidad indispensable para el nivel en que enseñan, pero si no tenemos directores que sean animadores y promotores de la calidad como cultura, porque lo que hay que introducir es el concepto que la calidad no es una calidad episodica que solo se va a medir, por ejemplo, en las universidades al momento de las evaluaciones institucionales o las acreditaciones, sino que se debe asumir como una cultura, como un compromiso permanente con un desempeño de calidad. Doctor, entonces, según lo que usted escribe, estaríamos hablando de un ciclo. Alumnos que no necesitan hacer un examen, que pasan con 60 y vienen a estudiar, porque la mayoría de estas carreras a las que les eximen el examen de admisión son de pedagogía. O sea, estaríamos ante un ciclo. Malos alumnos que vienen a estudiar pedagogía y después vuelven a la secundaria a enseñar. ¿Ante qué estamos? Bueno, es lo más lamentable de la decisión, que afecta carreras para la formación de profesores. Y precisamente es donde más necesitamos el esfuerzo de la calidad. Necesitamos formar aquí profesores de secundaria y de primaria de calidad. Nicaragua es uno de los pocos países que quedan en América Latina donde los maestros de primaria todavía se siguen formando en escuelas normales de nivel medio, salvo una de ellas que ha sido elevada a nivel superior. Hace muchos años vengo promoviendo que las escuelas normales sean elevadas al rango de escuelas normales superiores. O bien que demos un paso más adelante, como ya lo hizo, por ejemplo, nuestra vecina Honduras, que comenzó con elevar sus escuelas normales a nivel superior, pero luego dio la universidad pedagógica, donde se forman a nivel universitario desde los maestros de primaria, los de secundaria, los administradores, los supervisores, los directores, los especialistas en educación preescolar y los especialistas en educación especial, todos los cuales requieren una formación de nivel superior. Doctor, a sus 82 años usted ha sido exministro de Educación, fue rector de la UNAM León y toda una vida como educador. ¿Cuál es el balance que usted hace del sistema educativo actual, no solo superior, sino el global? De que no hemos logrado los avances que deberíamos de haber logrado en los años que han transcurrido, como lo han logrado países vecinos a los nuestros. Aquí tenemos varios serios problemas. Uno de los problemas es que no hay una política educativa de mediano y largo plazo, que se haya definido después de un gran consenso nacional, donde hayan participado todos los sectores del país interesados en la educación. Estoy hablando allí de padres de familia, maestros, estudiantes, los administradores de la educación, incluso los empresarios que también tienen interés en que salgan de las universidades graduados que satisfagan las destrezas y habilidades que se requieren de las empresas. En consecuencia, se requiere, en primer lugar, llegar a definir un consenso educativo sobre el cual se diseñe una política educativa de mediano y de largo plazo. Aquí hubo un intento y hubo un plan nacional de educación 2009-2015, pero desafortunadamente después se abandonó. Lo que hemos tenido en los últimos años, a partir de 2007, han sido lo que llaman estrategias educativas, que muchas veces han sido estrategias anuales, y estrategias educativas diseñadas más con un sentido político. Y en la educación hay que desterrar la idea de que el diseño de un sistema educativo o de una política educativa se haga con un sentido exclusivamente político. Aquí se ha querido impresionar diciendo, por ejemplo, este va a ser el año en que vamos a erradicar el analfabetismo. Y se habló de que se pondría el énfasis en el programa Yo Si Puedo, etc. Se dieron cifras de que Nicaragua era ya un país victorioso sobre el analfabetismo, de que se había logrado reducir la tasa de analfabetismo a un 3.5%, lo cual después fue desmentido incluso por las cifras que dio tanto el INIDE como también el FIDEQ, que revelaron que era superior al 18%. Yo creo que el analfabetismo anda rondando por un 20%. Después se hizo otra estrategia en que se estableció lo que se llamó la estrategia de la lucha por el sexto grado, o sea, la batalla por el sexto grado de primaria. O sea, que al final de esa estrategia deberíamos de tener todos los niños de Nicaragua con el sexto grado aprobado. Pero aquí sabemos que después no se conocen los resultados de esas estrategias. Las cifras oficiales no se dan a conocer. Hay una falta de información sobre esos resultados. Más tarde se anunció otra estrategia, la estrategia de la batalla por el ciclo básico, que todos salieran con los nueve años del ciclo básico, seis de primaria y tres del ciclo básico aprobado. Tampoco se dio a conocer qué resultados eso tuvo. Doctor, sin embargo, más allá del secretismo de estas cifras en educación, que no solo se repite en este rubro, sino en varios, lo que sí vemos evidente en los colegios y se ha documentado es la propaganda política del comandante Ortega y ahora la vicepresidenta de la República Electa, Rosario Murillo. Pues eso, en primer lugar, está en contra de la propia ley electoral. No solo, la ley electoral lo califica como delito. Ahí el Consejo Supremo Electoral debió de haber actuado a través de la fiscalía electoral que se establece precisamente para cada proceso electoral, porque eso está tipificado como delito, utilizar bienes del Estado con fines de proselitismo político o de propaganda política. Pero, por otro lado, también tenemos que la ley general de educación también lo prohíbe, de manera de que se violaron dos disposiciones que están en instrumentos legales debidamente aprobados. ¿Cuál es el daño que le hace la educación a largo plazo, digamos, estos carteles pegados a los colegios? Pues que van condicionando a los jóvenes acerca de que esas son las figuras dominantes en el país, las figuras a quienes se les debe que tengan ellos la posibilidad de educarse, posiblemente irá acompañado de discursos en los cuales se les dice estos personajes son los que se preocupan por la educación. Pero, ¿qué preocupación podemos hablar por la educación cuando es uno de los países que menos invierte en educación? Aquí, aún en el presupuesto que se propone para el 2016, o que ya se aprobó, no llega ni siquiera al 4% del PIB. Hemos estado varios años con el 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, pero ni siquiera se llega al 4% del PIB. Cuando, desde el año 1979, los ministros de Educación de toda la América Latina, incluyendo Nicaragua, se comprometieron a que para el año 2000, que entonces se veía como un horizonte lejano, se estuviera invirtiendo en educación al menos entre el 7 y el 8% del PIB. Ya hay países de América Latina que lo están haciendo. Incluso aquí en Centroamérica lo están haciendo cercano a esos porcentajes, Honduras y Costa Rica y Panamá. Pero Nicaragua se ha quedado que ni a la mitad de ese porcentaje estamos llegando. Pero no basta con invertir más, porque invertir más para hacer lo mismo no sería un derroche de recursos, sería para hacer algo diferente. Para hacer algo diferente se necesita formar profesores que realmente estén formados en las poderlas tendencias pedagógicas, que abogan por la construcción del conocimiento por los estudiantes. Es decir, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el acento se ponga en el aprendizaje del estudiante. No es simplemente la conferencia, la clase que dicta el profesor, sino que nos aseguremos que lo que el profesor trata de transmitir haya sido comprendido y asimilado por los estudiantes y que ellos lo han incorporado a su estructura cognitiva para que aprendan a construir su conocimiento, que son las teorías constructivistas contemporáneas. Necesitamos que haya un cambio en los sistemas pedagógicos, porque aquí lo que ocurre es que los muchachos toman apuntes, hay copias que se sacan de los textos y luego los memorizan y son evaluados en los exámenes y pruebas que se hacen periódicamente y al final según que ellos respondan lo más cercano posible a lo que dijo o enseñó el profesor. Pero eso no nos garantiza que al poco tiempo lo olviden y no nos garantiza mucho menos que lo hayan asimilado, comprendido e incorporado a su estructura mental, que realmente aprendieron. ¿Y por qué insistir en eso? Porque el paradigma del siglo XXI es el aprendizaje permanente, la educación permanente, que hay que aprender a aprender. ¿Para qué? Para que el futuro profesional siga aprendiendo durante toda su vida, porque las profesiones van cambiando. Hay algunas que se renuevan cada cinco, seis, siete años y si hay un profesional que no aprendió a seguir aprendiendo por sí mismo, va a quedar obsoleto. Y lo único que podemos garantizar es que cinco o seis años después está ejerciendo la profesión de una manera desfasada. Es decir, que estamos ante un sistema de educación desfasado en Nicaragua. Es decir, un sistema educativo que está rezagado, que en primer lugar no invierte lo suficiente. Aquí invertimos 70 dólares por estudiante al año, es la cantidad más baja de toda Centroamérica. Le pagamos a los profesores el salario más bajo, ni siquiera el promedio centroamericano, que era una meta que se había establecido en el plan que mencioné para el 2015, que ya para entonces el salario fuera el equivalente al promedio del salario centroamericano, que serían unos 500 dólares para los maestros de enseñanza primaria. Estamos lejos de eso. Lo que se paga a un maestro de primaria, ni siquiera logra con eso comprar ni la mitad de los productos de la canasta básica. Entonces, los maestros se ven obligados a tener dos turnos y dar clases también privadas, etcétera, con lo cual no tienen tiempo para prepararse adecuadamente ni para atender a los estudiantes cuando les ponen aulas con 60, 70 alumnos. Cuando la Ley General de Educación dice que no deben de pasar de 40. Y si pasan de 40, ya la atención de parte del maestro o del profesor no puede ser igual. Entonces, tenemos una serie de deficiencias que solo se podrían superar con una buena política educativa, de acuerdo con un plan de desarrollo educativo de mediano y de largo plazo. Política educativa basada en un consenso nacional en que se defina la educación como asunto prioritario, con el convencimiento de que la manera mejor de salir de su desarrollo es mediante la educación.